de mañana. Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy martes 29 de mayo del 2018. En nombre de todo el equipo de mañana les damos las gracias por compartir con nosotros el contenido que se ha hecho con tanto empeño para ustedes. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de las heroínas Hermanas Mirabal hasta la provincia de Samaná, la provincia del mármol y las playas blancas. Gracias también al Canal 14, que nos enlaza con la novia del Atlántico, Puerto Plata, al Canal 41 con la Olímpica Ciudad de la Vega, al Canal 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca, también al 1014 a través de Canaan, para todo Estados Unidos y para todo el mundo. Telenor.com.do. Desde aquí un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con un trabajo honesto y honrado. Yo soy Fulvio Ureña y juntos a mis compañeros estaremos llevándoles todo el acontecer nacional, local e internacional con todas las informaciones en este mundo globalizado. De inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Adiós. Las gracias por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolvernos en él. Inteligencia emocional necesitamos todos. Pedirle a él que nos dote de inteligencia cada día para afrontar con inteligencia valga la redundancia todas y cada una de las situaciones que se nos presenta. Gracias a ustedes porque nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9. En este es su programa de mañana. Yo soy Francis Rodríguez y estaré junto a mi compañero compartiendo un contenido de información precisa y veraz. De inmediato, Francis, compartir con todos los amigos el informe nacional del tiempo. De acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología, ONAMET, las condiciones del tiempo para hoy estarán regidas por la incidencia de una vaguada en la altura sobre la porción norte del país. Esto va a traer estabilidad en la masa de aire que cubre el territorio nacional, uniendo su efecto al ciclo diurno en hora de la tarde y hora de la noche, donde se pueden generar aguaceros dispersos con aisladas ráfagas de viento hacia las regiones noreste, noreste, sureste, cordillera central y la zona fronteriza. Para mañana, miércoles, esto va a pasar un poquito porque gracias ya a que la vaguada se aleja del país, pero va a estar limitada también las condiciones por la presión, por un sistema de alta presión que va a limitar la ocurrencia de aguaceros. También hay presencia ya de polvillo de Sahara en pequeña proporción, pero ya hay presencia, lo que limita las posibilidades de lluvia a partir de mañana. Las temperaturas van a continuar bien calurosas durante todo el día por la incidencia del viento cálido del este sureste y la radiación solar, por lo que se le recomienda a la población ingerir suficiente líquido y también mantenerse protegido de las radiaciones solares en las horas de 11 de la mañana a 4 de la tarde. La tormenta Alberto ya no ofrece ningún peligro, se ha degenerado a depresión subtropical, está ubicada a 45 kilómetros al oeste de Alabama, Estados Unidos, a una velocidad de 45 kilómetros por hora, provocó dos muertos ayer a dos periodistas que estaban siguiendo la tormenta y le cayó un árbol encima a su carro, a su auto y esto provocó su muerte. Muchas inundaciones, 97 condados estuvieron en alerta por la tormenta Alberto, una tormenta media rara, primero muy al sur, luego con una presión barométrica en estos pascales muy baja, 991 y también solamente duró tres días con su nombre y es una tormenta que se produjo en mayo. Por otra parte, hay una onda tropical, una depresión subtropical que se está formando, una onda tropical que se está formando a 1.900 kilómetros, esto es en la isla de Barlovento, en las Antillas Menores y se dirige a 27 kilómetros por hora, son sus vientos y se dirige hacia el oeste. A esta hay que darle seguimiento porque está dentro del rango donde se forman las tormentas. Por otro lado, y los ciclones, hoy nubes dispersas y medio nublado con chubajos dispersos, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento hacia las regiones noreste, sureste y la cordillera central. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir en el día de hoy y el día de mañana para hoy se espera soleado con algunas incidencias en el interior del país para la tarde y para la noche. Bueno, gracias Fulbo por tu informe del tiempo y ya creo que estamos listos para la voz de la mañana que se titula Arena en el desierto. Haití es uno de los países más pobres del mundo. Su situación económica es pésima y la condición de vida de sus ciudadanos es aún peor. Su gente, en un gran porcentaje, vive en precariedad, razón que provoca un éxodo masivo hacia países cercanos en busca de mejores oportunidades para vivir. Su cercanía con la República Dominicana hacen de éste el lugar ideal para emigrar y buscar una mejor suerte. Históricamente, los seres humanos, al igual que los animales, emigran de un lugar a otro como mecanismo de subsistencia, lo que significa que la migración es una cuestión de vida y de supervivencia. Los haitianos emigran por las mismas razones que lo hacen los emigrantes de todo el mundo, incluyendo los dominicanos que ven en países más desarrollados la posibilidad de mejores condiciones de vida. En Haití no existe la más mínima posibilidad de un futuro venturoso y por eso acuden a cruzar la frontera hacia la República Dominicana, el cual representa su destino más seguro. Las mafias dominicanas han hecho de la situación de miseria de Haití un negocio lucrativo mediante el tráfico de haitianos, un mal que no escapa a la responsabilidad de las autoridades, quienes se hacen de la vista gorda ante la realidad existente en la frontera dominico-haitiana. La verdad de todo esto es que detener la migración haitiana hacia la República Dominicana será cuestión imposible si no se reduce primero los niveles de corrupción existente en todos los estamentos del Estado, incluyendo el Ejército Nacional encargado de velar por la seguridad de nuestra frontera. Todo lo demás es arena en el desierto. Nosotros no vamos para Puerto Rico, en Yola, y entonces los haitianos pasan por acá, por tierra. ¿Qué podemos hacer regular? Tener una ley de migración clara. Saber a qué vino un haitiano, cómo vino, a qué se dedica, por qué tiempo vino. Y cada cierto tiempo sacar ilegales. Hay que hacer uso de nuestra soberanía como Estado. Lo que hace todo el mundo. Hoy en día nadie está aceptando ilegales en su territorio. Pero van a venir. Hay que saber que los vamos a sacar y que van a volver. Porque mientras en Haití existan condiciones de vida miserables como existen, y la gente de Haití sienta que pasando la frontera va a sobrevivir, va a cruzar. Decía Juan Bosch que el primer deber de todo lo que existe es seguir existiendo. Si me estoy muriendo de hambre en Haití y voy a seguir viviendo cruzando la frontera, yo la voy a cruzar. Gracias. Bueno, la verdad que siempre es bueno recordar esas palabras del candidato cuando fue candidato. Y eso fue lo que lo pusieron a decir al presidente hoy Medina. Pero refleja un grado de irresponsabilidad y así mismo se ha manejado con esa simplicidad cuando ya hoy tiene hasta la coronilla el problema. Pero que no es un problema no solamente, como dice la voz de la mañana, de la irresponsabilidad o el negocio rentista de dominicanos y grupos que maneja o trafica con seres humanos hacia República Dominicana. No, ha tenido que ver con la política que ha manejado este gobierno respecto al tema Haití que está sometido a raíz de su negociación con Estados Unidos y la administración Obama y Clinton en el pasado para someter al país a recibir un millón de indocumentados con nacionalidad directa sin ningún requisito. Hasta el punto de crearles apellidos, ¿quién ha visto nunca antes en países, en ningún lado, de crearles falsamente apellidos como si tuviera arraigo y familia en República Dominicana? Eso se lo va a tener que cobrar la historia a esta gestión de gobierno. Pero en la frontera no solamente no se controla lo que son el tráfico de ilegales, como vemos ahí motorizados, pasan a pie, pasan en camiones, pasan en lo que sea. Porque hay una permisibilidad. Hay cientos de callejones en toda la frontera, no solamente tráfico de ilegales. Ahí hay tráfico de drogas, tráfico de armas. Así es. Entonces, el peligro de esa frontera es que en este mundo donde hay tantas creencias y tantas diferencias puedan ingresar terroristas por ahí como Juan por su casa. Que de hecho hay muchos enfriándose aquí extranjeros que han cometido delitos graves en otros países. Pasan por ahí como si nada, ¿verdad? Entonces, antes de simplemente dedicarse a lo que es la repatriación, como dice el presidente, simplemente a eso, que entran, volvemos y lo sacamos, vuelven y entran, vuelven y lo saquen, esa no es la simpleza, esa no es la simpleza de un país que se debe de respetar su soberanía. Es mucho más que eso. No es simplemente sacar un indocumentado. Entonces, el caso de los nacionales haitianos es un caso que viene arrastrándose hace muchos años, pero que se ha agravado en los últimos gobiernos, especialmente en el gobierno de Benilo Medina. Es que más se ha agravado porque se ha hecho oídos y ojos ciegos. Hasta política se ha hecho para traerlo porque en la página del propio gobierno de la República Dominicana, en Internet, aparecía, porque lo hemos estado buscando, parece que lo sacaron después de la presión, un expo publicitario que instaba, aquí prácticamente los recibimos con los brazos abiertos, porque estaba dentro de la política dirigida por Montalvo, que es una persona de la USAID, tradicionalmente empleado de los Estados Unidos, cuando le correspondió asistir a los Balcanes por siete meses, que también lo quitaron del portal y de su currículum para que no apareciera, porque fue identificado. Montalvo tiene una experiencia en aquel lugar fatídico donde se aburrió, es decir, se cercenó una república. Esa es la persona que encabeza la permisibilidad de ingresar... Esa es la política migratoria del país, y es la persona que logró que Danilo firmara un decreto donde no se le permitía ejercer la soberanía de deportación. Es ahora, por las presiones y después del discurso del 27 de febrero, y también porque ya saben que no operan en Estados Unidos las administraciones liberales, están haciéndose los graciosos con sectores de este país. Lo que no se ve, Francis, es una intención seria, responsable de corregir el problema. Para nada, para nada. He caminado la frontera varias veces, y da lástima ver los puestos que hay en los diferentes puntos en la frontera. Cuando usted pasa de Pedernales, que se va a la parte del Arroyo Frío, de ahí pasa al Aguacate y sigue pasando los puestos, sinceramente, eso es vergonzoso. Un puestos con dos guardias, con tres guardias, también con los mismos haitianos ahí en el cuartel. En otras ocasiones los guardias conviviendo con las mujeres haitianas ahí abajo. En otra ocasión, en contubernio con los productores haitianos que le dan permiso para quemar lomas, para que los cultivos que se siembren ahí, las cosechas sean para los dos. En fin, no hay una intención seria. Y señores, Julio, te quiero preguntar, y a ustedes amables televidentes, si han visto un video que ha corrido por las redes sociales de un haitiano con un machete en mano, haciendo recular y prácticamente marchar a dos miembros del ejército o de la Armada de la República Dominicana, que son los que están para resguardar esa frontera, y prácticamente ser humillados frente a la vista de todos. Porque hay órdenes de ser benevolentes. Ellos no quisieron. No tienen la autoridad para hacer someter con firmeza a un indocumentado, que en el pasado eran sumisos. Los indocumentados reconocían que tenían la condición de indocumentado y tenían una concipción muy pasiva. Ahora no. Ellos no quisieron ahí, los militares, ejercer la fuerza, porque eso traía como consecuencia que tenían ellos entonces que responder con las armas, porque los indocumentados están armados con machete en mano, como tú dijiste. Y la única manera era, pues, disparándole. Entonces, ellos como Armada no quisieron llegar hasta ese punto. Pero lo están provocando. Y decidieron, sí, y decidieron retirarse y luego... ¿Y por qué tú crees que la haitiana no lo hace? Bueno, Francisco... Porque ya están empantalonados, porque este gobierno le ha permitido tantos y tantos derechos... Pero no era prudente. ...de los cuales no son... No era prudente en ese momento... Óyame. ...tirarle a esa persona. Lamentablemente, rompale la pata. No era prudente. Porque hoy el ejército está cuestionado. Y en esa frontera está visto como cualquier cosa. Bueno, eso... A una persona armada. Hay muchas medidas. Óyame, usted lo somete. Por ejemplo, después esas personas fueron sometidas y no hubo necesidad de dispararle. Ese no, porque no ha aparecido en las redes sociales. Bueno, la información que tengo es que fue apresado y fue sometido. Es la información que tengo. Pero... Y no hubo necesidad de herirlo. Bueno. Lo importante es que la Armada Dominicana, que es la encargada de resguardar la frontera, por sí sola. No puede. Si no existe una política desde el Estado, seria y responsable, no va a poder. La política es, a discreción, dejar, hacer, dejar pasar. Irresponsablemente porque aún tienen la presión de que se cumpla aquel pedido que vino Ban Ki-moon, el ex secretario general de las Naciones Unidas, la parte de la OEA, que también ha sido un participante activo en contra de la soberanía dominicana. De igual manera, gracias a Dios que hay una administración como la de Trump en Estados Unidos. Porque a esta fecha estuviéramos arropados. Aunque estamos arropados, pero estuviéramos ya viendo la fusión en pies. Bueno, mira lo que... Ahora, es lo que resta. Es exigirle al Estado Dominicano que restablezca el control verdadero. Porque no han estado engañando con una serie de planes en frontera que usted no ha vuelto a ver, solamente se ha quedado en publicidad. Mira lo que dice Arlington Peña de Washington DC, Estados Unidos. Buenos días, gracias por tan lindo programa, felicidades. Y luego dice, en nuestro país lo primero que hay que hacer es acabar con la corrupción. Y precisamente, Arlington, la frontera es una corrupción. Y existe ese desorden, es precisamente por la corrupción. Por la corrupción para dejar pasar por ahí las drogas, para dejar pasar por ahí las armas, para dejar pasar por ahí muchas cosas que no deben de entrar aquí. O, si deben de entrar, deben de pagar impuestos. Sin embargo, no lo hacen, porque hay corrupción. Esa es la verdadera realidad por la cual no se resuelve el problema fronterizo. Es por la corrupción. Bueno, debemos dejar de andar por arenas movedizas en el desierto y arenas por el desierto, porque la verdad que hay que ponerle atención a este plagelo, a este problema. Vamos a continuar con nuestro programa de mañana. Y usted no se mueva, que ya regresamos. Estamos en mayo, mes de las madres. Y aquí, en la óptica máxima visión, estamos regalando 85 monturas. Sí, 85 monturas gratis para ti, mamá. Venga, que aquí está la suya. Porque mamá se lo merece, 85 monturas gratis todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y algo muy importante, si cometiste el error de ir a otra óptica y sus lentes están mal hechos, aquí en Óptica máxima visión por este mes, te hacemos unos nuevos y sin tener que pagarlos. Les recordamos que estas ofertas también benefician a los padres. Estamos aquí, Óptica máxima visión, frente al supermercado Gran Porvenir. Nuevo Bontí, té frío para preparar en casa. ¡Familia, a comer! ¿Y de tomar un refresquito? No, no, no. Un vaso de refresco tiene toda esta azúcar. ¿No lo había pensado? Te tengo algo mejor. Rico, refrescante y con menos azúcar que el refresco. ¿Me interesa? Nuevo Bontí, delicioso, refrescante y bueno porque tiene té. Sin colorantes y tiene 8 veces menos azúcar que el refresco de cola regular más vendido. Prueba Bontí en sus dos sabores, limón y manzana. Bontí, Bontí. ¡Está buenísimo! Y lo mejor, Bontí está hecho con té de origen natural. El extracto se obtiene de las hojas de té recolectadas a mano. ¡Mmm, está riquísimo! Bontí, acompaña muy bien todas las comidas. ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar todo lo rico, refrescante y bueno de Bontí? Brinde un litro y medio por solo 15 pesos. Palmares te regala la compra del año para mamá. Y este jueves 31 rifamos las primeras 5 órdenes de compras por un año. Recuerda que por cada 500 pesos con tu tarjeta Club Puntos recibes un boleto y participas. Y lleva toda la calidad y variedad de productos nacionales e importados exclusivos de Palmares al precio más bajo. Supermercado Palmares, el verdadero ahorro. ¡Suscríbete al canal! En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo. Porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura. Tratada con los más sofisticados equipos y moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable. Porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light. La número uno en calidad. Aguarrandi Light. Aguarrandi Light. Aguarrandi Light. Aguarrandi Light. Aguarrandi Light. Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable. En nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie. Supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas. Calle principal número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Y este comentario que estábamos tratando sobre arena movediza, lo que es arena del desierto, el tema de la inmigración desordenada en la frontera, es un tema que tenemos que tratar los franceses en una mesa más profunda, más dialogada, con más parte, porque a la verdad que está peligrando la soberanía nacional, no solamente con el caso de los nacionales haitianos, sino con todos. Sí. Con todos, porque hay que tener seguridad en nuestra frontera por soberanía nacional. Así es, ya se escucha la música, nos traen la noticia. La música de Vladimir, Paula, Francis, la música de las noticias. Muy buenos días, Vladimir. Así es. Hola, hermanos del alma. Hola, pueblo. Buenos días. Aquí estoy desesperado, esperándote con algo de tristeza, porque encontré algo ahí que sucedió por allá, por Yuna. Sí, sí, muy lamentable, un hecho muy trágico, caramba, y más adelante estaremos hablando, ¿verdad?, sobre ese trágico accidente que involucra a seis personas, incluyendo dos mujeres. Francis, hola. Buenos días. Presente. Adiós las gracias, Francis. Adiós las gracias. Qué bueno, bendiciones para ustedes y para todos y todas que se mantienen en sintonía con el número uno, con de mañana por este canal 10 de Telenor. Miren, ya entrando en materia de noticias, en el ámbito internacional, mantienen bloqueos en Brasil pese a baja del gasoil. Los camioneros brasileños continuaron ayer a la protesta pese a las concepciones realizadas por el gobierno de Michel Temer para terminar con una semana de bloqueos que han paralizado al país. Así que, mientras vemos las imágenes de cómo se mantienen por allá las calles y esos bloqueos en Brasil, escuchemos entonces declaraciones. Adelante. Los camioneros recibimos propuestas y yo soy uno de los que no las aceptaron, porque solo me beneficiaba a mí y yo no estoy aquí para ser beneficiado, el que tiene que ser beneficiado aquí es el pueblo. La propuesta es insignificante para lo que el pueblo brasileño necesita. Queremos que llegue al consumidor final a un precio accesible, 50% más bajo de impuestos. Señores, ahí están las declaraciones por allá de ese brasileño. Miren, continúan también las protestas en Nicaragua. Esto no para. 86 personas han perdido sus vidas. Miren las imágenes, señores, de estos videos. 86 personas han perdido sus vidas tras las fuertes protestas de sacada ya, realizada por allá en Nicaragua como consecuencia de la ola de violencia que vive ese país pidiendo la salida de Daniel Ortega en el poder desde hace 21 años. El gobierno y la oposición acordaron ayer continuar con el diálogo. Temos las imágenes de algunos de los detenidos por allá en Nicaragua y repito, ya son 86 las personas que han muerto en esos enfrentamientos. Caramba. Miren, vamos al ámbito nacional. Senadores y diputados se reúnen para estudiar proyecto de ley de partido. Ayer se llevó a cabo el primer encuentro de la Comisión Especial de Diputados que estudia el proyecto de ley de partidos políticos en la que senadores asistieron en calidad de invitados. El encuentro que duró apenas 38 minutos fue para definir la metodología de la búsqueda del consenso. A raíz de la decisión que tomó la Comisión Especial la semana pasada se tuvo a bien convocar a través de la presidencia de la Cámara de Diputados a los honorables senadores de la República que habían estado trabajando en este proyecto en el Senado de la República. Entendemos que estamos muy cerca de una solución definitiva a la aprobación de la imprescindible ley de partido para la República Dominicana de forma que hoy se vio el tema de la metodología, la ruta a seguir. Nadie ganó. Aquí lo único que ha estado ganando después de la comunicación que el presidente Medina envió quien más ha estado ganando es la democracia porque después de esta carta es que se ve y lo digo con todas las responsabilidades es que se ve las posibilidades de que tengamos una ley de partido político en esta legislatura. Bueno, señores, ahí está. Miren, continuando en el ámbito nacional revelan discusión donde resultaron tres muertos por un parqueo en Santo Domingo. Así que vamos a escuchar por primera vez, señores, Televisión Regional, el audio, el audio que revela la discusión donde se murieron tres, se enfrentaron tres. Adelante. Bueno, la guagua es tuya. No hay ningún tiro, David. Lo que tenemos que hacer es que no tenemos que hacer ya. Uno puede ir al ayuntamiento por eso. No hay ningún tiro. ¡No hay que sacar, David! 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 ¡Dame a mí! ¡Dame a mí! ¡Dame a mí! ¡Dame a mí! Bueno, señores, ahí vemos... Ahí vemos el momento antes. Hay que decir que esa persona que está ahí, al parecer un mecánico, fue uno de los muertos, ¿verdad? Y esto ocurrió momentos antes, momentos antes de que ocurriera esa tragedia. Y por primera vez ha salido a relucir este video que muestra... Observen ustedes por qué fue la discusión. La guagua estaba medio a medio en la calle ahí. Y ellos se negaban, ¿verdad? Al parecer le estaban reparando. La persona que venía se negaba y quería que la movieran de ahí. Justamente fue esto lo que provocó esa discusión, acalorada discusión. Mírenlo ahí el mecánico, ¿cómo está? Que posteriormente terminó en una tragedia lamentable, con tres muertos, señores. Ahí está. Momentos antes de entonces ya enfrascarse ellos ya, en la discusión más acalorada, tiros y apuñaladas. Bueno, señores. Miren, lamentable acontecimiento, como decía Francis, acontecido en el día de ayer en Arenoso. Vemos las imágenes, vemos las fotografías, imágenes difuminadas. El momento en que fueron sacados los cadáveres del canal, donde esas seis personas murieron por allá. Luego de que ocurrió un fatal accidente y cayeron en la llipeta hacia el canal. Así que ahí vemos las imágenes. Vamos a ver, señores, entonces, declaraciones sobre ese fatal accidente. Adelante. No se sabe, no tenemos las procedencias todavía. Se dice que son de Cotuí, pero vamos a pedirle al presidente de la República y al ministro de Obras Públicas para que tome carta en el asunto con respecto a la barandilla que se necesita en esta carnación. Eso es un mal que tenemos nosotros en el municipio de Arenoso, donde están ocurriendo, periódicamente, accidentes, pérdida de vida humana, lamentable el caso. Estamos cansados de decirle a Obras Públicas que vengan a poner esa barandilla ahí, que es un peligro. Miren cuántos muertos llevamos, por favor, por favor, la barandilla en Arenoso. Miren, seis muertos llevamos, seis muertos. Miren, seis muertos, señores, fue el saldo en ese fatal accidente por allá en Arenoso y están solicitando, pidiendo la baranda en el puente. Justamente luego que ocurrió el desplizamiento en ese vehículo, ellos caen al canal. Y imagínense ustedes, señores, lamentable, qué pena. El alcalde de San Francisco de Macorís dice trabajan en la reparación de los caminos en los bracitos. Así que la situación por allá y vemos imágenes, vemos los camiones, el movimiento. Y vamos a escuchar entonces qué nos dice el alcalde Ales Díaz. ¡Adelante! Por mucho tiempo han estado ellos reclamando que los vehículos transiten de manera más despacio, ¿no?, y menos cargado. Y entonces, pues, han estado, la otra semana bloquearon la calle exigiendo que no se les deteriore y que se les repare. Nosotros, como hemos estado ahí ahora, haciendo una extracción, tanto la gobernación como el ayuntamiento, para arreglar caminos que en comunidades, en sectores, están muy deteriorados por toda la vida. Nosotros no hemos comprometido con ese material. Bueno, pues, entonces, como ellos han estado reclamando esto, nosotros nos comprometimos a comprar el asfalto para bachear. En este momento, el asfalto ya está llegando a San Francisco, ya están marcando allá, ya están haciendo los cuadros para nivelar y entonces bachear esa parte. Bueno, enhorabuena entonces, ¿verdad? Que bueno el que comiencen la reparación de esos caminos en los bracitos. Miren, regidor deposita demanda por difamación contra empresarios en San Francisco. Se presentó al Palacio de Justicia acompañado de sus abogados, Eric Ten, demandante. Y vamos a escuchar entonces declaraciones. ¡Adelante! Realmente nosotros no somos culpables de lo que se nota en este momento acusando. Bueno, nosotros tenemos un historial en San Francisco de Macorís y yo he dicho que son grupos interesados en posiciones que yo he tomado en contra de los intereses que hay en ese ayuntamiento. Y que el pueblo lo sabe y que van a relucir y que todo el mundo lo sabe. Nosotros hemos hecho, como bien sabe todo el mundo, una carrera política con mucho sacrificio. Y ahí se sabe y van a salir muchas cosas que se están haciendo de manera irregular y que nosotros no pudimos aguantar y expresamos en una reunión que cómo era posible tantas cosas. Es por eso que estamos elevando una demanda formal. Primero, para resarcir el buen nombre del ingeniero Eric Ten. Y segundo, para que estas acusaciones alegres, basadas en conversaciones grabadas en secreto, para luego, a través de la manipulación, el uso de tecnología para decir y poner en boca de una persona asuntos que se escapan a la realidad. Señores, ahí está él, los abogados. Miren, la policía nos informa que investiga el hecho donde un señor en la comunidad de La Bacaga fue encontrado el pasado fin de semana muerto. Héctor Francisco Cabrera, sigue para las personas que no han estado cuestionando sobre este hombre que fue encontrado muerto, tenía varios días ya en estado de descomposición prácticamente en su hogar. La policía lo está investigando este hecho. Héctor Francisco Cabrera, encontrado muerto en la comunidad de La Bacaga. Denuncian mal manejo en distribución de agua en el sector Santa Ana, aquí en San Francisco de Macorís. Vamos a ver lo que nos dice Miguel Ángel de Jesús, el presidente de la Junta de Vecinos. Adelante. Los vecinos, el miércoles vamos a tener una reunión con los moradores del sector, porque es penoso que a esta altura de juego, ya porque hemos cogido una lucha tan grande como la que se cogió, para poder que se haga el empaimen de agua, para que nos den el servicio como se debe. El operador es del agua, o el operador, la quiere manejar a su antojo y manda el agua para las calles que él cree y entiende. No estamos mal, estamos haciendo llamados, porque él tiene que dar el servicio como debe, para todo o que lo quiten. Y cuando se le dice a él, mira, si tú andas trabajando, es para que dé el servicio, esto no es para que tú lo manipules a tonto como que haga tu propiedad. Es lo que dice, bueno, cuando manden el agua yo la pongo, le habla a la persona, a los moradores, cuando hacen reclamos de una manera ofensiva, ofendiéndolo, no tiene respeto, para dar una respuesta. Señores, ahí está. El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es Aguarrandilay, 100% purificada con sistema Osmosis, dominicana como tú, llámenos. Al teléfono en pantalla para servicio a domicilio. La número uno en preferencia, en el gusto de todos, es Aguarrandilay. Bendiciones, feliz resto del día, compañeros del alma, vuelvo con ustedes. Muchas gracias, Vlad. Muchísimas gracias, Vlad, y contigo saludamos a nuestra querida compañera Raquel Ortega, que se integra en estos momentos. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, Julio, ¿qué tal? Te veo tropical. Hola, hola. Buenos días, es un placer saludarle como siempre. Buenos días a ustedes, amables delidente. Un bloque muy cargado de informaciones, pero hoy es, ya es martes 29, a dos días de despedir el mes de mayo, y hoy, según la Iglesia Católica, celebramos a Beato Guillermo Arnault. Así es que a los que se llamen Beato, Guillermo, bendiciones. El jueves día de Corpo Cristi. Corpo Cristi, así es, el próximo jueves día no laborable. Muchas noticias, siguen los paros en Brasil, en Brasil hay un 50% de impuesto a los combustibles. Está costando un poquito más que aquí el combustible, cerca de 5 dólares y algo. Y también siguen la protesta paralizando todo el país, todos los tanqueros. Y es bueno escuchar lo que dice uno de los choferes, que la medida que anunció el presidente Temer es una medida que favorece en pequeñas medidas a los choferes, pero no favorece al pueblo, y que lo importante es que favorezca al pueblo. Por eso ellos decidieron seguir con el paro. Muy bueno eso. Bueno, definitivamente que nos van enseñando por aumentos que no son tan significativos y tan perjudiciales como los nuestros. Ellos se están movilizando. Aquí aún permanecemos inerte, como paralizados, y se nos sigue incrementando, incrementando. Y nunca ha existido una explicación clara sobre el manejo de los combustibles. Por primera vez ayer vi, escuché a un economista, develar lo que aquí nosotros hemos dicho muchas veces. Nos siguen calculando combustibles en base a barriles de petróleo que no compramos, porque ya nosotros lo que hacemos es que compramos el producto refinado. Y eso a nosotros nos está causando graves problemas al bolsillo y a la estabilidad económica de las familias. Y a la comida, ¿verdad? Mira, algo que me preocupa es definitivamente ver a los legisladores, tanto senadores como diputados, reunidos por la otrora, por la gran falsa de la ley de partido. Porque digo falsa, porque hace tiempo, después de 17 años, que sabemos que no han logrado una fórmula que permanezca como está y que a la vez se vea como una ley nueva. Porque le interesa el desorden. A los partidos mayoritarios no le ha interesado en ningún modo una ley que resulte para el país. Que resulte para todos, no para un sector del minúsculo sector que hoy está detrás de unas primarias abiertas, simultáneas, en fin, de tantas cosas. Y ya nos reúnen las condiciones. Pero lo que yo pongo el punto es que nosotros como dominicanos, yo como abogado, conociendo lo que dice la constitución y la propia normativa y reglamento del Congreso, ¿cómo es posible que por una carta de uno de los poderes del Estado se genere una violación al debido proceso y se acoja como una oportunidad de llegar a un consenso? Cuando ya pasó por el Senado, no podía estar hoy en una bicameral. Y esa complacencia, y esa segunda vía, y esa posverdad, que no se atan a lo correcto, sino que se atan a los intereses, no está llevando a derroteros peligrosos, a la democracia y obviamente que a la estabilidad de nuestro terruño querido República Dominicana. Ojalá que no perdamos la oportunidad de tener una ley real que controle y limite los poderes de los partidos al interno, como hacia afuera con la Junta Central Electoral siendo la mediadora. Otra de las informaciones que vimos en el bloque, penosa, mucha consternación, generó la muerte de estas seis personas en el día de ayer. En el WhatsApp tengo unas imágenes que me mandaron, la podemos poner sobre este tema, si el máster nos ayuda. Eso es, eso es, penosa. Por favor, ellos andaban en un Kia K5, color gris, presuntamente venían de la playa, el destino, y se dice que son de Cotuí también, provincia Sánchez Ramírez, penoso. Cómo fueron impactados este vehículo que cayó luego y fueron llevados al hospital de Arenoso para atenderlo, pero ya estaban muertos todos. Ese canal que nosotros vemos ahí, ahí está el auto, tiene más o menos una profundidad de tres metros, y está al borde de la misma carretera, no hay ningún tipo de baranda, como dicen también los que fueron a socorrer, no hay baranda que pueda servir de protección, y simplemente con un pequeño descuido está en el canal. ¿Esto pertenece al proyecto? Ahí está la gente, sí, que fue a ver este accidente, la consternación que generó, y bueno, cuatro hombres, dos mujeres, entre esos hay un miembro del ejército de la República Dominicana, Joel Lora Robles, y su hermano Cristian Lora, además de Susana de la Cruz. Ahí están, hay unas fotos que presentan las cédulas de ellos, que me la enviaron. Penoso, insisto, mucha consternación, una vez se repite el hecho de que nuestras calles, y nuestras carreteras, nuestros puentes, están facilitando en gran medida, sabemos que hay un nivel de imprudencia a veces al conducir, pero facilitan de que estos hechos ocurran, y hay que ver también el elemento si está más bajo consumo del alcohol, ese es otro elemento que habría que ver. Entonces, Raquel, ¿fue impactado primero? Impactaron, chocaron, porque él no tenía barandilla. Ah, no, no, claro. Chocaron, mira, vienen de la playa, vienen de la playa, hay que investigar bien si estaban bajo el efecto del alcohol, pero lo cierto es que por cualquier descuidito, cualquier descuido, lleva uno el canal, lleva fácilmente una carretera estrecha, está pavimentada, eso sí, pero es estrecha, y no tiene ningún tipo de barandilla. Hay que ver la velocidad, qué nivel venía también. Y está inclinada hacia el canal, cualquier cosita que pase, inmediatamente está uno en el canal. Se recomienda que cuando un vehículo cae al agua, se recomienda dentro de todas las posibilidades mantener la calma, y la parte donde está, donde se apoya la cabeza, esa parte se quita y con esa parte se rompe el cristal para poder permitir entonces el ingreso de agua normal, ¿verdad?, y que pueda salir la persona. Y que ellos puedan salir, pero la desesperación agobia y te encierra y tú no sabes qué decisión habría que estar en el lugar de ellos. ¿En qué radica eso? Es que necesitamos inteligencia emocional, es como nosotros afrontamos las situaciones, ahí es que se define esa hora, ese momento. Sí, unos segundos que nos cobran la vida, pero bueno, ahí está, en la película lo vemos muy fácil eso de cómo romper los cristales, pero hay que estar en ese escenario. Bueno, porque nos permite un libreto, pero ya en la vida real, cuando tú te enfrentas y no posees la inteligencia, hay mucha gente hábil. Se laquean los seguros, se las fuerzas, hay muchas cosas. Sí, hay mucha gente hábil que a pesar de la crisis saben responder con facilidad y salir a ir. Bueno, los expertos, eso es lo que recomiendan. Claro, y es lo ideal, y hay que decirlo muchas veces para que la gente se lo aprenda. Reiterar, la parte trasera donde colocamos la cabeza en el vehículo, esta parte que nos sostiene, se levanta y se convierte en objetos punzantes, entonces de metal con la que usted puede romper el cristal y salir. Claro, pero eso lo va a determinar la ciudad y que no te agobie la desesperación. En ese lugar, Raquel, han muerto muchas personas. Si la contabilizamos, pasan de 20. En ese pequeño tramo. En los últimos días 8, dijo una persona que dio la declaración. En ese tramo, 3, 2, 1 y ahora 6, creo que este es el más alto, pero también habían fallecido anteriormente creo que 5 personas, 4. Así que atención a las autoridades. En ese pequeño tramo, que no tiene más de un kilómetro, entonces las autoridades deben ya poner la baranda en ese espacio. Pero ciertamente es una negligencia. Poner más seguridad en ese espacio. Es una negligencia. Y señales que avisen que pueden... Realmente es una negligencia de las autoridades en razón de que esa vía se convirtió en un acceso directo a la vía principal o la autopista de... De Arenoso a la autopista Santo Domingo-Samaná. Samana, que es una autopista relativamente nueva, con un potencial turístico. Ya la vía de alimentación y de acceso deben estar también resguardadas. Sí, así es. Hay negligencia. Así es. Bueno, en otro orden damos seguimiento al caso también del abogado e ingeniero también. Sí. Ese ingeniero, usted, el regidor. Presentó demanda. Ya como lo habíamos anunciado temprano en la mañana, de que esos eran los rumores que andaban, bueno, se oficializó la información. Porque fue y ya puso su demanda contra Iván Collado por la difusión del audio sin su permiso, por afectar la juventud. Por afectar la honra, la imagen y demás. Dice el abogado que hay asuntos que se escapan a la realidad. El abogado que dio las declaraciones a la prensa. Y en ese momento también entregaron unos CD, supuestamente con las imágenes de cámaras de seguridad que muestran algún tipo de evidencia, según el regidor, de su no culpabilidad. Y además dice que tiene prueba de que no votó a favor de ese proyecto. Entonces, como que no se entiende. Si yo no voté a favor de ese proyecto, entonces, ¿cómo ve? No, tampoco tengo por qué coger dinero. Es lo que él quiere decir. Sí. O sea, que ese soborno no se dio, que no es real. Bueno, lo que se aspira es a un esclarecimiento real de la información que ha corrido como pólvora. Y que ha generado, de generar en una demanda. Y que aquí hemos dicho, ha sorprendido en la forma en que se manejaron las cosas. Y que aquí también hemos presentado la secuencia lógica de la información. Y ya sabemos que ha tenido una, tuvo una visión o propuesta positiva en una tercera vez que se manejó en la sala y se aprobó finalmente. Y que eso ha de venir en una anulación directa. Porque así dice la ley. Si hasta tanto esto se aclare, yo soy de lo que opino que hasta el propio ERI debe permitir que la sala suspenda la función como presidente de esa comisión. Porque la continuidad del Estado debe garantizarse. No vamos a paralizar la comisión. Que de hecho tiene que recibir cada quincena una cantidad indeterminada de proyectos y de intereses de la sociedad en San Francisco de Macorí. Teniendo el ayuntamiento su obligación de aprobar o desaprobar las cosas. Bueno, textualmente el asunto de la demanda dice presentación de acción penal privada con anunciada constitución en la autoría civil por violación de los artículos 39, 33, 34, 35, 46, 47 de la ley 61, 32 de libre expresión y difusión del pensamiento. En esta ley además los números dicen 60, 337, 337, 337, guión 1 y 338 del código penal. El número 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos así como los artículos 32, 50, 84, 85, 118 y 2, 97 del código procesal penal. Además de 1382 y 1383 del código civil dominicano. Él dice, alega que se le ha violentado todos sus derechos en ese sentido, entonces necesita que usted le arriesgue. ¿Debe servir de ejemplo este tema para que no se vuelva a repetir? Bueno, el sentir de la información debe ser ese. Y por eso he dicho que en ningún caso se puede ver como heroísmo lo del ingeniero, puesto que estuvo haciendo una propuesta pecaminosa para el orden jurídico nacional que está vedado, la de buscar de forma oculta negociaciones que den paso a una aprobación que él pretende obtener en base al pago. Bueno, así en Eguazán nos escribe Arlington Peña de Washington D.C., dice Arlington, lamentablemente mi país ahora mismo es uno de los más corruptos en la historia, dice Arlington, tiene mucha desesperanza Arlington. El número que termina 9390, hola buen día mi gente de mañana, su admirador Tomás le saluda, a la vez pedirle que reiteren la invitación al cabo de año de Tomás Burgos en Villarriba. Ahí está la información, ¿a qué hora es? Un gran amigo, un gran amigo. Lamentamos mucho, sí, esa pérdida. Más burro, sí, hace días que lo mandaron, ¿cuándo es? Él ha dicho que el cabo de año, pero no dice cuándo es. Es bueno que no vuelva a escribir, por favor, no diga la hora y el lugar exacto. Yanny de Arenoso nos da los buenos días, dice, Hola, Yanny. Amores, que Dios les bendiga, Yanny y su esposo, de parte de Yanny y su esposo. Gracias por estar en sintonía, Yanny y su esposo. El número que termina en 4649, buenos días Raquel, espero que te encuentres bien, muchas gracias Raquel. Pero, ¿qué abuso tiene Alex Díaz, que uno se gana su pesito en el centro envolviendo regalos los días de la madre y no quiso que pusiera ninguna mesa en el centro para uno no ganarse sustento de su comida? Porque uno solamente usa esos tres días para eso y ni eso quiso Alex. Bueno, eso ya es un exceso, porque si no es algo que esto es fijo, si es un asunto producto de la... Lo más correcto es que la ciudad se vea en fiesta y se vea en movimiento. Igual que los días de los reyes. Claro. Igual que los reyes, no, no, es tradición. Son permitidos. Yo creo que ahí no hay manera de que usted pueda oponerse a un proceso que se da cada año. Así es. Y que es momentáneo porque no es fijo. Un error, un error la oposición. Número que termina en 5252, manda esta foto, dice, buen día Raquel, quiero que me feliciten a mi esposo, el señor Cristian Peña, que está en fiesta del cumpleaños de parte de su esposa Mariel Acosta. Ahí está. Felicidades para él, que la pases muy bien, que parte de su esposa y todo el equipo de mañana. Bendiciones. El número que termina, bueno, no, el ingeniero Darío Guzmán, dice, de sectores Mara Mirabal, buenos días. Una pregunta. Y el ingeniero Edith Tink, está tomando decisiones en la sala capitular porque me parece que debiera ser suspendido hasta que se aclare su situación. Por el momento tienen la oportunidad de que no ejerza la función de presidente de la comisión, que tiene que tomar decisiones cada 15 días, porque la sala se reúne cada 15 días. Y abstenerse de... Ayer hubo una sesión extraordinaria. No sabía. A puerta cerrada, a puerta cerrada, y hoy a las 10 de la mañana se ha anunciado que va a haber una rueda de prensa para dar las declaraciones de los temas abordados ayer. Fue bastante larga, pues hicieron una pausa al mediodía para almorzar y luego anunciaron que volvían a las 12 de la tarde. Miledis desde Tenare nos escribe, nos manda esta foto. Es Miledis Cruz Martínez de Tenare, nos manda un beso, dice que por favor, Dios no derraba en lluvia de bendiciones. Felicidades y felicidades para su sobrina que está de fiesta de cumpleaños. Se llama Lamar Loreny Cáceres Cruz de parte de su familia y nos manda besos a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias Miledis. Y Belice, nos desea un maravilloso día, gracias. Y Belice, de acá de San Francisco, y Iris, ahora volvemos arriba, Iris nos manda un video, gracias. Y Iris, el agrimensor Wilton Aria, nos manda el cobro de los peajes, de los proyectos. Creen ustedes que no es normal, solo que ahora se filtró el audio. Pero lo hemos dicho una y mil veces, es una práctica muy vieja, pero está mal. Wilton. El número que termina en 9390 dice, perdón, sí, el cumpleaños del fallecido Tomás Burgos, hoy, en Villarriba, en la casa trinitaria número 3, hora normal. Hora normal son las 3, 4 de la tarde, entonces, hora normal, dice, ahí está la información. Bueno, nos vamos a una breve pausa, retornamos con más aquí en De Mañana, No Le Cambie. Bien, vamos, dale, me oye, se oye. Vamos a darle paso al tema de Julio hoy, entonces, vamos a hacer primero las menciones, habladas. Se lo merece, 75 monturas gratis todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Es muy importante, si cometiste el error de ir a otra óptica y tus lentes están mal hechos, aquí en Óptica Máxima Visión por este mes, te hacemos unos nuevos y sin tener que pagarlos. Les recordamos que estas ofertas también benefician a los padres. Estamos aquí, Óptica Máxima Visión, frente al supermercado Gran Porvenir. Residencial Ana Silvia II, apartamentos semiamueblados desde 115 metros, terminación en primera, estufa, extractor de grasa, calentador, aire acondicionado, dos parqueos por apartamentos, entre otras facilidades. Un proyecto totalmente cerrado, donde se combina la calidad y la seguridad. Separa el tuyo con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible. Residencial Ana Silvia II, Urbanización Neftalí I, San Francisco de Macorís. República Dominicana será sede del evento empresarial más importante de Latinoamérica, el Encuentro Regional de Centros de Atención Mipimes 2018. Bajo el lema Impulsando la Transformación Digital e Innovación de las Mipimes, más de 250 líderes de los centros Mipimes de la región se reunirán en Punta Cana desde el 30 de mayo al 1 de junio para intercambiar experiencias en la gestión de servicios que contribuyen al desarrollo de las Mipimes. Un evento organizado por el Centro de Promoción Regional de las Mipimes, CEMPRO-MIPE y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. El Porvenir equipa la cocina de mamá. Ven y no te lo pierdas. El miércoles 30 de mayo sortearemos las primeras 5 cocinas completas. Además, ahora los lunes y martes son de frutas y vegetales. Y miércoles de carnes, pescados y mariscos. Todo al mejor precio. Supermercado Porvenir, ahora más grande y más barato. En el Mes de las Madres, llévate lo que quieras en la decimotercera Feria del Hogar a la Ver. De manera fácil y con financiamiento, hasta 48 meses para pagar. Utiliza tu tarjeta Feria del Hogar o solicita tu crédito de feria y compra los regalos de mamá. Aprovecha un 8% de descuento, más descuentos adicionales en los comercios afiliados y llévatelo todo. Para más información, llámanos al 809-200-1244 y en las redes sociales a la VerRD. A la Ver, asociados con el servicio. Durante décadas, hemos acumulado experiencia y credibilidad para ofrecer el más alto grado de confiabilidad a todos nuestros colaboradores. En tecnología aplicada a la salud, tenemos las más modernas instalaciones y un equipo humano calificado que garantiza el menor índice de mortalidad para dar respuesta a tiempo a sus necesidades de salud integral. El rogué como el toro va ayer, su salud y manos despertadas. Calle San Francisco, esquina Infer, teléfono 809-588-2596, San Francisco de Macorís. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana, como debo agradecer a Siana. Siana es donde vestir, a la moda cuesta menos. Mi anfibio cada día es gracias a Siana. Les recuerdo que nos encontramos en la calle El Carmen, esquina Papi Olivier. Nos llegó mercancía espectacular, hermosísima para esta temporada que ya estamos aquí a la vuelta del inicio de verano, aunque República Dominicana es caliente verano el año entero, pero por supuesto hay tendencias que se llevan en cada una de estas temporadas. Siana las tienes todas. Si quieres andar además casuales, por formal, todos los atuendos están en Siana. Y si quieres andar glamurosa y tienes este evento especial, una boda, cumpleaños, una presentación artística, todos esos atuendos los encuentras de dama, jovencita. Los encuentran todos los atuendos en Siana. Donde vestir a la moda cuesta menos. Haga como yo, vista de Siana. Ya llegaron directamente desde Japón los microorganismos eficaces. Totalmente natural, totalmente orgánico, totalmente amigable con el medio ambiente. Cero malos olores, cero moscas en las granjas de cerdo, en las granjas de gallina, pollos, en las granjas ganaderas. Cero moscas en las cocinas, en las carnicerías, en las pescaderías. Cero malos olores en los sépticos, planta de tratamiento, en las zonas hoteleras. Llame a José Elias Vargas al teléfono 829-275-1120. Y sea responsable, desarrolle su empresa, amigable con el medio ambiente. Bueno, amigable con el medio ambiente y su salud es Oson Nature, la clínica que trata sus afecciones de salud de forma natural. Allí aplicamos la terapia del dolor, ozonoterapia, quisionología aplicada. Visite al doctor José Tejada, que junto a un equipo de profesionales del área de la salud, les esperan. Estamos ubicados en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Plaza Caribbean, segundo nivel, módulo 29. Con su teléfono 809-294-6426, Oson Nature, una forma natural de solución a sus afecciones de salud. Y el Centro de Medicina Estética y Nutrición, NutriBiore, usted recuerda que es distribuidor exclusivo de los productos Bionature Organic Skin Care. Así que nos encuentra acá en San Francisco de Macor y justo en la calle San Francisco, entre José Reyes e Inberg. Ahí estamos, ofrecemos todos los servicios y producimos jabones y cremas totalmente orgánicos. Ahí está el teléfono en pantalla para mayor información, 829-497-9091. Centro de Medicina Estética y Nutrición, NutriBiore. Si quiere verte bien y también proteger tus ojos, óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Los mejores equipos tecnológicos, los mejores profesionales de la vista, usted lo encuentra en óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Esas monturas que se acomodan a tu contorno facial y esos lentes de última generación, usted lo puede encontrar en la calle Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica, máxima visión, solo marca, solo prestigio. Bueno, recordarle que aún, si no ha comprado regalos de las madres, en el supermercado Almanza lo tiene. Ya sabe que en las Guaranas, no tiene que salir de las Guaranas, porque el supermercado Almanza lo posee todo, es un supermercado por departamento. Estamos en la calle principal 34A, Las Guaranas. Aceptamos tarjeta Solidaridad, tan nuestro como Las Guaranas. Bueno, en el WhatsApp, Yasmín Valerio desde el municipio de Salcedo, nos escribe, nos manda una postal y nos dice que la paz de Dios reine en nuestro hogar, con nuestra familia y en corazón. Buenos días. Gracias, Yasmín. Igual, que estas bendiciones lleguen a ti y a todos los tuyos. Lourdes de los Maestros de la Cava de San Francisco, dice Lourdes, nos manda el Evangelio de la Primera de Juan, capítulo 4, versos 17 al 20. Hermoso tema, gracias, Lourdes. Héctor Cruz de Jobo Bonito, dice, buenos días, con referencia a la envoltura de los regalos, ¿por qué las tiendas no ponen las mesas dentro de las tiendas? Que tienen que ocupar las aceras para esas personas que tengan, a ver, a ver, que se tienen que tirar en las calles, se tienen que tirar en las calles, por todo hay una queja, si choca a una persona, una vez aparece el alcalde, no está trabajando, dice esta nota, porque eso está prohibido de todo, siempre va a haber quejas, Dios, ¿cuándo vamos a ser inteligentes? Dice Héctor Cruz de Jobo Bonito, que las tiendas que ubiquen las mesas de envoltura adentro, las tiendas no dan abasto. Por seguridad y desocupar y darle espacio al comprador. Es un asunto de tolerancia, debe haber un día de tolerancia. Son pocos días. Es lo que yo me refiero, ¿por qué? Eso se puede permitir. Está correcto y recuérdense que quien les habla como regidor fue el que impulsó la primera propuesta de recuperar los espacios públicos peatonales. A mí me quisieron picar. Allá iban al ayuntamiento a insultarme, a insultarme por las medidas que había tomado el consejo. Simplemente fue una propuesta de desocupar las vías públicas peatonales. Ahora, debe existir un mecanismo de tolerancia. Por supuesto, en esos días especiales. Bueno, es el tiempo de Fulvio Oreña para traernos un tema interesante. Adelante, Fulvio. Muchísimas gracias, Raquel. Gracias a Francis. Y a la verdad que nos tienen acostumbrados aquí en nuestro país a muchos escándalos unos tras otros. Y muchos accidentes de tránsito. Este accidente de tránsito de Arenoso, cuando yo lo vi, me concentró bastante. Porque es un tramo tan pequeño que se puede arreglar con tan pocas cosas, señores. Y van más de 20 muertos en ese pequeño tramo. Donde no se puede prácticamente coger velocidad. Es un espacio que tiene retrenciones en las carreteras de muros en diferentes puntos. Y a la verdad que hay que tratar de corregir esto. Hay que tratar de corregirlo. Pero bien, el tema que en este momento quiero compartir con ustedes es el escándalo de la Iglesia Católica a nivel mundial y también aquí en nuestro país. Recientemente hemos visto lo que ha sucedido en Chile, donde el Papa pidió la renuncia de todos los obispos de Chile. Y ellos presentaron todas sus renuncias y 14 de ellos la renuncia les fue aceptada. Y dimitió también el cardenal chileno por los escándalos que ha estado pasando en la Iglesia de Chile en estos últimos tiempos. Pero la Iglesia a nivel mundial ha tenido que erogar para pagar demandas más de 2 mil millones de dólares. ¿Escucharon bien? Más de 2 mil millones de dólares ha tenido que erogar la Iglesia por concepto de pagos de demandas. Ha afectado en la mayoría asuntos de violaciones de sacerdotes a menores, a niños y niñas. Aquí en la República Dominicana algunos programas han presentado este historial nefasto que se ha tenido al respecto. Pero hay ocho casos que están pendientes en la justicia y se siguen ventilando. A raíz de eso el arzobispo Osoria tomó una decisión en el día de antes de ayer para investigar a profundidad cada uno de los casos y todo lo que está pasando. Pero lo importante es que se pueda corregir este mal que afecta a las Iglesias, no solamente a la Católica, a las Iglesias. Porque están llamadas a ser un ente de protección, de conducción de la sociedad y de la familia. Recordemos nosotros, en el 2017, este caso que sucedió en agosto, a principios de agosto del 2017, del padre Elvin Taveras Durán, que estaba violando al monaguillo desde los 10 años, a Michael Berni, perdón, está violando al monaguillo, Ferneli Carrion. Ya a los 16 años parece que ya jovencito iba a hablar, iba a decir algo, ¿verdad? Y este padre Elvin Taveras Durán prácticamente masacró a este niño con todas las cosas horribles que vimos en la noticia, que no estaba por qué repetirla otra vez. Pero en el 2005, en un albergue en Higüey, nueve menores, ocho de ellos niñas y un varoncito, acusaron al sacerdote y al diácono encargado del albergue de niños de haberlo violado y violado varias veces, con testimonios narrados ahí, ahí mismo en el Palacio de Justicia de Higüey, en la sala donde se ventiló el caso, testimonio escuchado por los niños, dicho por los niños, expresado por los niños, todo lo que ellos pasaron. Y allá en Higüey sucedió algo extraño. Los implicados de abajo que fueron puestos presos, de pronto la cárcel donde estaba se quemó y ellos murieron quemados. Y luego, el diácono, que era un diácono cubano, resultó que fue encontrado muerto en una clínica en Santiago. Pero los dos sacerdotes, que eran los jefes mayores de ahí, simplemente andan sueltos. Eso pasó en el 2005, un caso feo, un caso que estremeció la sociedad dominicana. Y esos sacerdotes, Cirilo Antonio Núñez y Ramón Antonio Betances, están libres. Todavía no se le ha hecho justicia a ellos. El otro caso fue en julio, en el 2009, cuando el padre Espinal fue condenado a 15 años por haber violado a una menor de 14 años en el INDI. Y el otro caso fue del obispo Priamo Tejeda, que se lleva a un jovencito de Cuba para darle trabajo en Miami y esas cosas, y lo tenía secuestrado para estarlo usando como si fuera su esposa, pero secuestrado. Lo hacía aquí en Dominicana y lo hacía allá en Miami. Andaba con él en esos trajines que él tenía que desempeñar. Y lo mantenía chantajeado, que si hablaba nuevamente iba a ser llevado a Cuba, iba a ser deportado a Cuba. Casos también como el cura de Bonao, Alberto Zacarías Cárdenas Liriano, en el 2012, que violó una menor de 15 años, y este caso se sigue ventilando todavía en la justicia. El caso también del padre de Juncalito, de Alberto Gil, este padre que se encontraron más de 80.000 páginas de pornografía infantil en la computadora de la parroquia de Juncalito, porque él pertenecía a una red internacional de pornografía infantil y también llegó a violar muchos niños en Juncalito. Este padre, que era compadre de Hueseloski, amigo, compueblano, paisano del mismo país, emprendió la huida y se fue. Hasta el día de hoy, no se sabe dónde está el padre. Y el padre Johnny, de Constanza, que en el 2013 fue acusado de violar niñas y este caso también sigue todavía en la justicia. El nuncio Hueseloski, que murió viendo televisión en su arresto domiciliario, en su país natal, que ustedes conocen esa trágica historia como él pagaba y tenía testaferro que le buscaban esos niños de nuestra ciudad que andan caminando muchas veces en orientación, en este caso por el malecón de nuestra ciudad de Santo Domingo. Ustedes saben lo que aconteció con eso. Abusos sexuales a niñas en el 17 por el padre Miguel Florian. Abuso a niños de colegios y este caso también se sigue ventilando. En la arquidiócesis de Santo Domingo, abusos sexuales de curas a menores y estos casos también se siguen ventilando. Hay ocho casos pendientes que la justicia lo tiene prácticamente guardado. En aquellos pocos que se ha hecho justicia como al padre que le dieron 15 años, él estaba dándole hasta 3 millones de pesos a la familia y la familia siguió insistiendo, insistiendo en todos los reenvíos y todos los incidentes que le hacían. Comprando la libertad. Estaban comprándole la libertad y ellos se mantuvieron exigiendo hasta que se le dio entonces en la condena a los 15 años. Y el Papa Francisco ha sido muy responsable y muy serio con estos temas. Le ha dado de frente. Ha pedido primero perdón a toda la sociedad y a toda la sociedad cristiana y luego ha enfrentado cada uno de los hechos que han cometido sus sacerdotes, sus obispos o sus allegados, feligreses y diáconos. Completamente responsable ha sido con esto. Y el mejor ejemplo es el caso de Chile. Es la primera vez en la historia que se le pide la renuncia total a todos los obispos de un país. La primera vez. Y lo hizo el Papa Francisco recientemente. De ellos aceptó 14 renuncias y el caso se sigue que no se queda ahí donde estuvo que dimitir también hasta el Cardenal de Chile. Y a raíz de esto nuestro Cardenal Francisco Osoria Acosta siendo también responsable a lo acordado a lo trabajado a lo tratado dentro de la iglesia formó una comisión ayer antes de ayer para darle seguimiento a todos los casos que sean denunciados y tengan pruebas tengan testigos tengan testimonios tengan documentos para darle curso a todos los casos ¿Quién quiénes componen esa comisión? Esa comisión la compone Jesús Castro Marte que es obispo auxiliar y la compone José Abraham Apolinario que es vicario general José Sagut Criado vicario epicopal José Guillermo Rosario Sánchez vicario judicial Jorge Iván Rodríguez Varga juez del tribunal eclesiástico es decir ahí está la comisión ahora les resta esa comisión recibir todos los expedientes todas las denuncias y se le hace un llamado al pueblo que en cualquier lugar que haya abusos contra niños y niñas en la iglesia se pueden dirigir a esa comisión con todos los documentos y los testimonios que tengan para evitar que esto siga sucediendo porque está dañando un estamento que tiene que venir a dar protección y orientación a la familia dominicana muy bien hecho por el cardenal Osorio apoyamos esa decisión ahora esperamos que esa comisión trabaje con firmeza apegada a los criterios cristianos de cuidar la vida y proteger la vida especialmente a nuestros hijos a nuestros niños muchas gracias gracias Julio gracias por tu reflexión interesante bueno en el whatsapp nos escriben nuestros amables televidentes Manolo Geraldino dice Manolo buenos días Jesús fue el mejor maestro dice el mejor sacerdote el mejor amigo fue Dios el hombre que eligió 12 discípulos el mismo y uno fue un diablo o sea para reflexionar nos vamos a la pausa retenemos conmigo nuevo bontí té frío para preparar en casa familia a comer y de tomar un refresquito no 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 un vaso de refresco tiene toda esta azúcar no lo había pensado te tengo algo mejor rico refrescante y con menos azúcar que el refresco me interesa nuevo bontí delicioso refrescante y bueno porque tiene té sin colorantes y tiene 8 veces menos azúcar que el refresco de cola regular más vendido prueba bontí en sus dos sabores limón y manzana bontí bontí está buenísimo y lo mejor bontí está hecho con té de origen natural el extracto se obtiene de las hojas de té recolectadas a mano mmm está riquísimo bontí acompaña muy bien todas las comidas y tú ¿qué esperas para probar todo lo rico refrescante y bueno de bontí brinde un litro y medio por sólo 15 pesos de bontí de bontí El Porvenir equipa la cocina de mamá Ven y no te lo pierdas El miércoles 30 de mayo sortearemos las primeras 5 cocinas completas Además, ahora los lunes y martes son de frutas y vegetales Y miércoles de carnes, pescados y mariscos Todo al mejor precio Supermercado Porvenir, ahora más grande y más barato Llega el mes de mayo, la época de mamá y Comercial Cabreja Se unen nuevamente a la gran feria Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real Para hacer realidad todos los sueños de mamá Ven y cotiza con nosotros la más grande variedad de artículos para la construcción Remodela, construye y dale un toque diferente a tu hogar Porque juntos construimos futuro con los precios más competitivos Y las mejores facilidades de pago A través de la Cooperativa Vega Real y Comercial Cabreja Ven a la feria Madre Feliz del 2 al 20 de mayo Comercial Cabreja En construcción estamos contigo Nutri Beauty Med Spa Centro de Medicina Estética y Nutrición Contamos con un staff de médicos estéticos y nutriólogas Expertas en terapias, antienvejecimiento y demoldeamiento corporal sin bisturí Te ofrecemos nutrición, tratamiento para estrías y celulitis y manchas Botox, misoterapia, radiofrecuencia, ultracavitación, hidrolipoclasia Contamos con los equipos más modernos de la región Y todas las terapias vanguardistas en la medicina estética Para más información 809-244-0028 Nutri Beauty Med Spa Este elegante apartamento de tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas Es el paraíso perfecto para vivir su retiro Apartamento de 250 metros en balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país Sea dueño de su propio paraíso Vuelve el evento más grande y exitoso de la República Dominicana Porque mamá merece lo mejor Al activar, cambiar o solicitar tu caja adicional V-Box Te regalamos el paquete HD de tu preferencia Para más información, contacte a nuestros representantes de ventas Telenor Tu libreta de aportaciones te premia La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real Recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar Ahorra y gana en Vega Real Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real Grande y confiable La marca de las cooperativas Detrás de cámara Detrás de cámara, aquí hay otro programa sumamente interesante Que ojalá un día presentemos Detrás de cámara La cámara oculta Del programa de mañana Aquí estamos de vuelta, gracias a todos los que permanecen con nosotros en sintonía Aquí, sobre todo Bueno, vamos a presentar a continuación Ha habido un hecho que se ha producido a raíz De un incidente En un espacio Sobre todo donde el comunicador Pedro Jiménez Hacía una entrevista Y eso es Hice un mucho gaje del oficio Que algunos entrevistados Se sientan ofendidos por algún tipo de pregunta Y reaccionan de manera equivocada Pero antes de hacernos cualquier juicio Vamos a ver exactamente qué fue lo que ocurrió El tema del empleo De los compañeros Correcto Y otra cosa es el manejo del Estado El Estado Aunque el PLD como partido es responsable de la conducción del gobierno El Estado y el gobierno es de la sociedad entera Y eso hay que verlo Pero esa no era la visión que tenían ustedes Porque usted mismo Nunca hemos sido Usted dijo, doctor, en una ocasión Que se dividían los PLDistas de los corruptos En una ocasión Eso es otro tema No confundan Pero es que no confundan Amigo mío No confundan No, yo no lo estoy confundiendo Usted lo está confundiendo Y lo está manipulando No, señor Y no lo acepto No, yo tampoco lo acepto Usted también Que yo lo estoy manipulando Entonces yo me voy No, 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 no Yo tampoco le estoy acepto Es un malcriado No, no No, usted tiene que respetar Y responder la pregunta No, no, usted No, señor No Creo que usted se está comportando usted como un malcriado Y por su edad no debería hacer eso Bueno Hágalo usted también, doctor Bueno Sigue demostrando lo que usted Ha sido siempre Le pedimos disculpas a nuestra audiencia Ya según usted Una actitud No, doctor No, doctor Para nada Bueno Realmente Si no usted me trae la pregunta escrita Yo se la hago la que usted quiera Tenemos que Después de esto Le pedimos excusa también A Franklin Almeida No, no A él no hay que pedirle ninguna disculpa Sí, sí, sí No, no, no Él le debe pedir permiso Disculpas a la audiencia A él no se le ha ir respetado en este espacio Porque si tú le pides disculpas Porque yo le ofendí a él Y eso no fue así No, señor Eso yo no lo permito Bueno Tenemos que Yo le pido disculpas a la audiencia por él Pedirle a ustedes Amigos televidentes Agradecerle por mantenerse En sintonía Eso es lo que es Nos veremos mañana De nuevo A las 6 de la mañana Bueno Una situación incómoda Para mí Él se excedió En su planteamiento Porque Él estaba contestando Una pregunta previa Que le habían hecho Y él lo llevó A otro terreno Si se No, no Ese no es el tema Se lo advirtió Y él quería llevarlo ahí Pero después que él decide Irse Supongo que fue una descortesía De Franklin Pero el Ustedes escucharon Todo lo que dijo Posteriormente Y lo atacó Lo atacó Lo atacó Lo atacó Y lo ofendió Y yo no escuché Que el señor Franklin Ameda No para defenderlo Pero mi opinión Creo que El comunicador Se excedió Bueno Pedro Jiménez El comunicador Que ustedes vieron Que estaba haciéndole La pregunta A Franklin Ameda Pero tampoco justifico Que lo hayan pedido Fue cancelado Fue cancelado Se le entregó En el día de ayer La carta De preaviso De cancelación De ahí De ese programa En el canal 13 Propiedad Ya De Dueños de Telemicro De Juan Ramón Así es De todos Casi todos Los canales De este país Esa concentración Muy fuerte Entonces Yo creo Bueno Uno Número uno El entrevistado La persona Que usted invita Es cierto Que usted tiene Que tratarlo Con toda la amabilidad Y con tercera Pero usted Lo lleva Para sacar Información Importante Que se convierten En noticias Por eso Lo llevan Porque son actores Principalísimos Creo que Debió demostrar Más flanquina Inteligencia Y profesionalismo Hay cosas peores Que se dicen En los medios Y no hay necesidad De reaccionar así Le pregunto El país Está dividido Entre corrupto Y peledista Lo han dicho En ocasiones No quiero hablar Del tema Con eso Era más que suficiente Y ya Y ser un poquito Más tolerante Estaban ventilando Otro tema Entiendo Entiendo también De que el comunicador Pedro Jiménez El periodista Bueno Mostró Que quería Ser incisivo Para sacar La información Que él quería Porque no es Hacer relaciones Públicas Que se llevan A los invitados A los programas Hacer complacientes Con ellos Claro Hay que tratarlo Con todo el respeto Que se merecen Como seres humanos Pero es a sacar La información Que ellos De ninguna manera Quieren decir Y el periodista Tiene que utilizar Las estrategias Claro Legales Leales También Y ética Para sacar Esa información Porque no Hay relaciones Públicas Si hay relaciones Públicas Se llama espacio Pagado Donde los entrevistados Dicen lo que le den Su gana Claro No hay necesidad De ninguno De los dos Creo que los dos Fallaron Los dos fallaron Primero El invitado De pararse Y no ser tolerante A lo que se le preguntaba Pararse Y salirse Del escenario Y el otro También Después que el invitado Se fue Dijo cosas Que no debió Pero mira Raquel En ese momento Ellos están tratando Un tema Que el invitado Totalmente distinto El periodista Puede preguntarle De lo que quiera Pero el invitado Aquí ustedes lo hacen Con los invitados Que vienen Pero el periodista El invitado Todavía no había Desarrollado No había concluido Él lo quiso meter A otro tema Permíteme concluir Permíteme terminar Ese es otro tema Así lo hizo Pero por eso No tenía que pararse Bueno Es por la reacción Del mismo periodista Y ya el tema Está politizado Porque dicen Que bueno Que como la línea De Leónel Fernández Está detrás Y que entonces Recuerden que Leónel No está en el poder En el poder Danilo En defensa de Leónel No, pero eso no Mi querido En defensa de Leónel Fernández Él es muy garantista De la libertad De expresión Lo recuerdo Como hoy En el primer mandato En el primer mandato De él En una de sus Alocuciones Con la prensa Una periodista Se paró Tomó la palabra Y le dijo Le hice una pregunta Muy fuerte También al presidente Y el presidente Sobre la libertad De prensa En el país Y el presidente Leónel Fernández Le respondía Que hay tanta libertad De expresión Que usted me está diciendo Mentiroso en mi cara Y no va a pasar Absolutamente nada Entonces Leónel sí que muestra Capacidad Que es maduro Inteligencia emocional Franklin Amida No lo demostró Creo que la edad Ahí No sé qué fue lo que le pasó No, no actuó correctamente No, no No actuó correctamente Ni el periodista Porque él es maduro Y profesional Entonces debió Mostrar tolerancia Porque el periodista También lo ofendió Yo me inscribo Sobre todo cuando se fue Pero entonces Antes Durante Y después Para mí el periodista Quiso lucírsela Y hacer pasar El ridículo A Franklin Eso fue lo que Él pretendió Y quiso parecer Con decir que en este país Hay corruptos No, no Raquel Escúchalo Yo le voy a pedir Ese se dio después Que se paró Fue la reacción De él El invitado Yo le pido al señor Productor Que nos vuelva a poner El audio Desde el inicio Para indicarle Dos aspectos Que Franklin Almer Estaba desarrollando Una pregunta previa Y lo que hace el periodista Es que interrumpe Y le dice Pero usted decía Es decir Le indirgó a él Que él dijo algo Que no estaba en el momento Dice No, espérate un momento Es el papel de periodista Porque esto es una carrera Que se estudia también Lo quiso llevar a un terreno Esto es una carrera Que se estudia igual que las otras Pero vamos a escucharlo Para que tú veas Entonces este trabajo de periodista No es dejar que el invitado Diga lo que quiera decir Sino lo que yo quiero Que la información No quiero verme Como defendiendo a Franklin Almeda Porque en su actitud No, no, no Pero tampoco podemos ser complacientes Con un individuo Que lo que A pura luz Lo que se pareciera Que estaba haciendo ser gracioso A sectores que pagan eso Porque conocemos de casos Que así es que se maneja La oficina de comunicación Vamos a verlo Para que tú veas Es el tema del empleo De los compañeros Correcto Y otra cosa Es el manejo del Estado El Estado Aunque el PLD como partido Es responsable De la conducción del gobierno El Estado y el gobierno Es de la sociedad entera Y eso hay que verlo Pero esa no era la visión Que tenían ustedes Porque usted mismo Nunca hemos sido Usted dijo En una ocasión Que se dividían Los PLDistas De los corruptos Ese es otro tema No confundan Amigo mío No confundan No, yo no lo estoy confundiendo Usted lo está confundiendo Y lo está manipulando No, señor Y no lo acepta No, yo tampoco lo acepto Usted no significa Que yo lo estoy manipulando Entonces yo me voy No, 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 no Yo tampoco le voy a hacer ¿Es un malcriado? No, no No, no Usted tiene que respetar Y responder No, no, señor No, no Creo que usted se está Convertiendo usted Como un malcriado Y por su edad No debería hacer eso Hágalo usted también Bueno Sigue demostrando Lo que usted ha sido siempre Le pedimos disculpas A nuestra audiencia ¿Ya hace usted Una actitud? No, doctor No, doctor Para nada Bueno Realmente Si no te me trae La pregunta escrita Yo te la hago La que usted quiere Tenemos que Después de esto Le pedimos excusa También a Franklin Almeida No, no A él no hay que pedirle Ninguna disculpa No, no, no Él le debe pedir Disculpas a la audiencia A él no se le es respetado En este espacio Porque si tú le pides disculpas Porque yo lo ofendí a él Y eso no fue así No, señor Eso yo no lo permito Bueno, tenemos que Pedirle Pedirle a ustedes Amigos televidentes Agradecerle por mantenerse Arrogante, prepotente Malcriado En sintonía Eso es lo que es Nos veremos mañana De nuevo A las 6 de la mañana Una cosa es En el momento de la entrevista Y ya después de la reacción Pero él pudo haber tenido La oportunidad de frenar Y permitir que se expresara Déjame terminar la idea Después que Franklin Almeida Se pone de pie Que muestra ya La intolerancia Entonces ya El comunicador se excede Ahí estoy totalmente de acuerdo Que se excedió Después de la actitud Del invitado Pararse E ir Si no ser tolerante No creo que se estaba Andocando temas diferentes Ni que el comunicador Le estaba sacando Para nada Ese es el trabajo Del periodismo Esa es la belleza También de nosotros Como comunicadores Y libertad Para mí El arrogante Y prepotente Se comportó Ese comunicador Pero yo lo que Le estaba preguntando Usted ha dicho En muchas ocasiones Que el pueblo Se divide entre corruptos Y peledeños Vamos a poner el caso Él dice Él le asemera Le dice Pero eso no era Lo que usted decía Le está asemirando Que él dijo Algo Ok Pero no le está Haciendo una pregunta No Francia hay un contacto Eso hay que Deslindarlo Y le dice No un momentito De eso no es De eso no es que se trata Y él insiste No es de eso Entonces usted no me puede A mí manipular Tampoco hay un contacto Hay que recordar Hay que recordar La cosa que dicen Porque él tiene Agnesia temporal Permanentemente Los políticos Aquí en este país Buenos días Pero Danilo no Reconocionaba Buen día ¿Quién nos habla? Buen día Buen día Tienen que pagar Esos cuartos Porque si él paga Esos cuartos Me sale eso Y tiene que pagar Esos cuartos que hay Y entonces Esos del pueblo El pueblo pide Que le pague Esos cuartos A todos los que le dice Bueno gracias por su comentario Volviendo al tema Que tenemos sobre la mesa En esta cancelación Ha demostrado El sector de Que tiene poder Político muy fuerte De una vez Donde el dueño del medio Para que cancelen A este comunicador Por intolerancia Estas son las libertades Entonces El de Danilo Pudo haber ido Entonces el de Danilo Es más de No que él no es de Danilo Por lo menos que se sepa Que yo sepa Ahora demuestren ustedes Que el de Danilo Recuerden que es muy bonito Porque es que Paja muy bien Cuando usted ataca En la capital es eso En Santo Domingo Hay muchos Que están viviendo Este comunicador De Danilo Entonces lo sacan Porque el de Danilo El de Leonel Dijo que había que atacarlo Eso es lo que parece Entonces el de Leonel Tiene más fuerza Es muchísimo ¿Quién es presidente Danilo? Usted sabe que dentro del PLD Hay dos bandos Ustedes lo saben muy claro Porque es político Y partidista Y sabe muy bien El PLD está dividido En lo danilista Y leonelista Y hasta ahí llega Y el de Leonel Leónel Fernández Tiene muchísimo más fuerza Hasta ahí llega A lo interno Una diferencia tan marcada Que hasta en eso está ¿Cómo es que se llama? Baré Amarante Baré Ayer lanzó su candidatura El país es paralizado Él lo anunció No hizo acto Se lanzó de un puente Anunció Bueno, el anuncio Lo hizo bajo un abarrotado Número de seguidores Porque fue una locución Yo votaría por Amarante Baré Si él me demuestra Con una auditoría Externa Internacional Con una empresa auditora Especializada El paso Arrollador El paso arrollador De él Por el Ministerio de Educación Si él sale limpio De esa Yo voto por él Responsablemente A mí lo que me gusta Es esta candidatura paralela Siendo él un súbdito De su líder Danilo Medina ¿Qué belladar Nos hacen a nosotros Mirar A los dominicanos Como si fuera verdad Que Él goce De liderazgo alguno Y de visión Superior A la que existe hoy En su candidato Presferido Que es Danilo Medina Eso es un plan ¿Por qué tú crees que salen ahora Y están saliendo ahora? Y van a seguir saliendo Juan Bosch No, son muchos los que aspiran Pero saben que no van a llegar En unos años Yo voy a poner en contacto Con el ingeniero Chemene García Que me dio unos detalles Una vez De cómo Juan Bosch Advirtió Cuando estos Empezaban a sacar la cabeza En su partido Que de ahí fue cuando Tuvo la desavenencia El propio Ex Vicepresidente de la República Que fue el vicepresidente Buquerque Albuquerque Rafael Y una serie Es más Parece que eso se da Normal y ya es una cotidianidad En el partido De la liberación Dominicana Que se entusiasman Grupo Mira lo que pasó Con el de la De las Ede ¿Cómo se llama? Radamé Segura Fue un candidato Fue Ahora está Navarro Está Gonzalo ¿Y cómo es que se plantean? Gente que no te ha planteado a ti Visión alguna Para uno poder Reinaldo Lo que sí Debemos agradecerle a este Amarante Que ha renunciado a su cargo Para aspirar Ese ejemplo Deben seguirlos todos Renunciar a la posición que esté Pero lo hizo Dominguez Y lanzarse a aspirar Lo esperamos de los demás El presidente de la Cámara El senador Renón No lo ha hecho todavía Hay en contacto Raquel Vamos a recibirlo Buenos días Buenos días Buen día Buenos días Buenos días Se nos fue Vuelva a intentarlo En el WhatsApp Miriam Cordero Desde Hostos Nos manda una postal Es ahí la llamada ¿Con quién hablamos? Hola Hola Sí Buenas Sí buenas ¿Con quién hablamos? Hello Escúchenos Escúchenos por el auricular Del teléfono No por el televisor Por favor Hola Adelante con su comentario Bueno Sí Le escuchamos No se escuche aquí No se escucha Escúchenos por el Ahora sí Háblenos Él no nos está escuchando Que vuelva a marcar Por favor En el WhatsApp Nos escribe El número que termina 6300 Dice Lo de Almeida Y Pedro Jiménez Es una señal Cuídense Claro Ahora los políticos Tenemos que tratarlo Con complaciente Para que no Los dueños de medios Entonces no cancelen A los periodistas Cuídense Colegas Que le faltan al respecto La tolerancia Está perdida En este país Hay que salirla a buscar Bueno Yo creo que Yo creo que Hay exceso De ambas partes Pero la detonante Para mí Fue El propio Comunicador Que lo provocó Esa es mi conclusión En lo particular Yo entiendo Yo creo que Almeida Debió mostrar Ahora La reacción del medio No sé si llegaba a eso Debió mostrar más Inteligencia emocional Como tú pides Todos los días Almeida debió Mostrar Y aguantar Ya está el contacto Preguntas y responder Lo que quería Y lo que no quería No lo respondía Vamos a escuchar Y quedarse ahí No ponerse de pie Y respetar a la audiencia Claro No a los comunicadores A la audiencia Así es Entonces ya el comunicador Se cedió Cuando él se paró Se dijo de todo Ahí se cedió Ahí no lo apoyó Y después siguió solito En absolutamente nada Apoyo de su pronunciamiento Después siguió solito Diciéndole cosas Vamos a escuchar Este contacto Buenos días Buenos días Buenos días Me voy a poner Me voy 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 Sí, buen día Buenos días Hola, buenos días ¿Con quién hablamos? Muy buenos días Sí, ¿con quién hablamos? Buenos días ¿Qué pasa con el teléfono? No nos escuchan a nosotros Y nosotros a ellos sí Vamos a ver Bueno, vamos a pedirle Una cosa Amables televidentes Al momento que llamen Empiecen a hablar A decirnos Nos saludan bien No esperen la respuesta De nosotros Y hablen Que lo estamos escuchando Perfectamente Lo estamos escuchando bien Adelante Si lo están escuchando Por el televisor Bájenlo Y nos va a escuchar Por el teléfono Adelante Buenos días Bueno, vuelva a intentarlo Vuelva a llamar Y dé su comentario De una vez Esta es una situación Que pone en tapete Bueno, el tema De la libertad De expresión El libre ejercicio La tolerancia Es otro de los temas Que pone también Sobre la mesa Y el hecho Del poder político Que tiene mucha gente De tomar De hacer Tomas de decisiones De una vez De cancelación De los periodistas Por no tolerar Estas La forma De actuar De muchos Y sabemos Que donde quiera Se cuecen En todas las profesiones Hay gente Que no ayuda A la profesión Que le hace Muchísimo daño Lo sabemos Bien claro Que hay muy malos Hay quienes Venden su palabra Hay quienes Responden a líneas Y hay quienes Callan Porque le pagan Hay de todo Pero el libre ejercicio Debe respetarse Aquí Nuestro país Y en el mundo Vamos a recibir Este contacto Buenos días Buenos días Buenos días No tenemos retorno Buenos días Mi nombre es Anita Bien Y quiero Ahora que ustedes Hablan del señor Que cancelaron Al comunicador Quiero saber Que ha pasado Con haber comienzo En su programa Que tuve que era Porque él estaba Investigando Acerca de La basura Y que lo habían Cancelado ¿Tienen ustedes Algunas respuestas Sobre eso? No tenemos No tenemos Conocimiento De la situación Que esté pasando El amigo Lo lamentamos Lo lamentamos Pero ya A partir de eso Que usted dice De una investigación No se ha presentado Tampoco dicha investigación No sabemos Realmente Lo que Ha pasado Y él no se ha Comunicado A los medios Que ellos sepan No, no ha hecho Rueda de prensa No ha dado Conocer la información Que habría Detrás de eso La situación No la manejamos Por eso no podemos Admitir Ningún juicio Entonces así es En el WhatsApp No se escribe También el número Que termina En 2111 2111 Dice Hay que Hacer dos auditorías En el Miner Y cuando salió Barrex Y otra A partir de la llegada De Navarro Ahora hay más corrupción Pero quien hará La auditoría Es la pregunta Bueno Yo digo que hay que Trabajar con una empresa Que sea ¿Tú no crees En la cámara de cuentos? Señores Retornamos de una vez Con más Aquí en de mañana Porque mamá Merece lo mejor Al activar Cambiar O solicitar Tu caja adicional V-Box Te regalamos El paquete HD De tu preferencia Para más información Contacte Nuestros representantes De ventas Telenor En el mes de las madres Llévate lo que quieras En la decimotercera Feria del hogar A la VER De manera fácil Y con financiamiento Hasta cuarenta y ocho meses Para pagar Utiliza tu tarjeta Feria del hogar O solicita tu crédito De feria Y compra los regalos De mamá Aprovecha un 8% De descuento Más descuentos adicionales En los comercios Afiliados Y llévatelo todo Para más información Llámanos Al 809-200-1244 Y en las redes sociales A la VER RD Llévatelo 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 todo A la VER Asociados con el servicio Palmares te regala La compra del año Para mamá Y este jueves 31 Rifamos Las primeras 5 órdenes De compras Por un año Recuerda que por cada 500 pesos Con tu tarjeta Club Puntos Recibes un boleto Y participas Y lleva toda la calidad Y variedad De productos Nacionales E importados Exclusivos De Palmares Al precio Más bajo Supermercado Palmares El verdadero ahorro Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento De 250 metros En balcones Del Atlántico Cuenta con una terraza Privada con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina Del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Estación de combustible Texaco Senoví Lavado a presión Y engrase Cafetería Cambio de aceite Venta de todo tipo De lubricantes Aditivos Y todo lo necesario Para el mantenimiento De tu vehículo Estación de combustible Texaco Senoví Carretera San Francisco De Macorís Controbas Kilómetro 12 Senoví 809-290-8931 809-290-8115 Gracias a Centum International Quality Era Y al BID Por reconocer Internacionalmente La calidad y tecnología De Agua Rosa Por crear productos Con los más altos Estándares de calidad Esto más que un premio Es un compromiso Para seguir trabajando Por todos nuestros clientes Agua Rosa Para una salud Hermosa Este elegante apartamento De tres habitaciones Ubicado en el complejo turístico Más prestigioso De las terrenas Es el paraíso perfecto Para vivir su retiro Apartamento de 250 metros En balcones del Atlántico Cuenta con una terraza privada Con jacuzzi Y deck independiente Para mayor privacidad Además de otros Acogedores espacios Que te invitan A descansar Y disfrutar Junto a toda tu familia Justo en frente De la piscina del complejo Y a un minuto De las playas Más hermosas De nuestro país Sea dueño De su propio paraíso Gracias por permanecer con nosotros Acá en de mañana En el WhatsApp Elvis Alberto De acá de San Francisco Escribe Manda la lectura Del evangelio Según San Marcos El evangelio de hoy Marcos 10 Capítulo 10 Versos del 28 Al 31 Nos manda bendiciones Muchas gracias Elvis Gracias por estar en sintonía Y nuestra hermana Porque es nuestra Irka Rodríguez Nos escribe Nos manda buenos días Mis amores Los veo todos los días Y ya ni llamo Ni escribo ¿Por qué Irka? Me hace falta Dice que se siente abrumada De tantas cosas Que están pasando En esta sociedad A todo nivel Y me pregunto Es que en este país Ya no queda nada Nadie sensato Que pueda tomar las riendas Y enderezar esto Bueno Irka Que pregunta más difícil Aposita Y ya al final del programa Nos queda menos de un minuto Para cerrar Si Debe quedar gente sensata Debe haber No podemos Y ahí parto cuando Siempre, siempre hay Hay más buenos Que los malos Mira la corbata verde Tuya de Esperanza Hay más buenos Que los malos Que hay Yo creo que sí El problema es que los malos Hacen más escándalos Y dañan más Es fácil destruir una casa Se destruyen un rato Pero hacerla Conlleva plano Dedicación Mucho trabajo Tiempo Tiempo Entonces eso es lo que pasa Con la sociedad El botón de pánico ¿Quién lo va a tocar? Bueno Se vive Una especie de plan De llevar a la población Una opinión pública De percepción Y no de realidad Pero la realidad es que En el fondo Estamos sufriendo Todo lo que está pasando En nuestra sociedad Esperamos que con Certeza y esperanza Nosotros enfrentar Cada una de nuestras situaciones Y tolerancia Por favor Tolerancia Si no me voy a parar Me voy aquí No, no, no Nos vemos mañana Nos vemos Cuídense mucho De mañana De mañana Dos naciones se unen Para ser una sola La gran parada del Bronx Muy pronto Por Telenor La diócesis de San Francisco De Macorís Les invita a participar De la solemnidad Del cuerpo Y la sangre De Cristo Caminemos juntos Hacia Getsemaní El jueves 31 de mayo Inicio de la procesión Regresa la LNB Regresan los indios De San Francisco Los reales de la vega Son los primeros invitados Al mambo Sábado 9 de junio 8 de la noche Bavetón Mario Ortega Vamos En pintura Lo tenemos todo El hogar De la pintura Pintura para tu casa Carro y decoración Además sistema moderno En preparación de pinturas A cargo del popular Negro De lunes a sábado Con rápido servicio A domicilio Y para mayor comodidad También puedes pagar Tus facturas De Telenor Ahora totalmente Remorsado Para servirle Más y mejor El hogar De la pintura 809-725-4657 Servicio Que deja huellas Porque el hogar De la pintura Que deja huellas De la pintura Gracias por ver el video.